Y esa persona que no se va a elegir o que no va a ser electo por las masas, por esta asamblea, esa persona debe aceptar eso con mucha humildad. Ahora, que no se sienta que fue rechazado por la asamblea, esa persona que siga con la misma firmeza trabajando por el Frente Amplio. La responsabilidad que nosotros asumimos en el momento que nos eligen aquí, yo eso realmente, puedo dar fe y testimonio de eso, porque cuando a mí se me eligió presidente del Frente Amplio en Nueva York, yo asumí eso con tanta energía y con tanto entusiasmo, que sentí que hice un trabajo que las masas respondió. ¿Por qué? Porque fue, lo asumí con mucha dedicación y poniendo específicamente lo que es el Frente Amplio en primera bandera, levantando al Frente Amplio como nuestro estandarte de lucha. Ahora, ustedes saben que en el momento que se le pasa, que se pasa a trabajar como directiva, tiene que estar dispuesto a responder al llamado que el Frente Amplio, y específicamente en Nueva York, el presidente del Frente Amplio, haga un llamado en circunstancias, en las circunstancias que sea, que el Frente Amplio le haga ese llamado, que el presidente le haga ese llamado, que responda en el mismo momento que se convierte. Y ustedes saben, vienen las elecciones por ahí, el llamado es unánime a todos, elegidos y no elegidos, a que trabajemos fuertemente por llevar el Frente Amplio a una buena posición. Y sabemos que esa responsabilidad realmente necesita de sacrificio de cada uno de nosotros. Cuando usted se le elige, que las masas lo eligen, usted tiene que responder a ese llamado para que las masas no se sientan desfraudadas por eso. Esa es mi exhortación, a que trabajemos y que sepan el compromiso que asumen en el momento que esta asamblea lo elige. Yo en realidad vengo de una trayectoria pública dominica, fui de los fundadores del BPD aquí en Nueva York en el 68. Me he mantenido en luchas constantes, tanto políticas como también. Pero aquí lo que amerita y lo que me llena de fe, optimismo y valor, es el trabajo que tenemos que desarrollar, es la integridad que amerita el Frente Amplio en la urbe de Nueva York, asumir los compromisos, los retos. Pero aquí lo que amerita y lo que me llena de fe, optimismo y valor,